Apenas entramos al juego ya vamos a estar recibiendo el primer ítem gratis, que es el más fácil de conseguir, simplemente tenemos que entrar al juego. El siguiente ítem se consigue yéndonos a la zona de votaciones, en donde obviamente tenemos que hacer nuestras votaciones, muy bien. Obviamente pueden votar todo lo que ustedes quieran, no hace falta que tengan que votar algo específico, simplemente votan lo que ustedes quieran y al final van a poder recibir el siguiente ítem gratis. Para el próximo nos dirigimos hacia el medio, en donde está esta especie de estructura y nos tenemos que sacar, entre comillas, una foto, porque bueno, no hay que hacer nada, simplemente nos paramos encima y ya tendríamos el siguiente ítem gratis. Para el cuarto lo que tenemos que hacer es salirnos y volver a entrar del juego, sí, es medio raro, pero bueno, así se consigue este ítem de replay. Para el quinto ítem tenemos que subirnos a estas torres que están alrededor del mapa para poder jugar un minijuego, el minijuego de Spliff, que obviamente lo tenemos que ganar. Como pueden ver hay distintas torres alrededor del mapa, o sea, no hay una sola, así que quédense tranquilos, una vez que entren al juego y obviamente lo hayan ganado, van a recibir la medalla y el ítem gratis. Para el sexto ítem nos tenemos que dirigir a este camino azul que está en el mapa y lo tenemos que ir completando, cuidado porque hay distintos obstáculos y si los tocamos vamos a perder. Pero bueno, una vez que lleguemos al final vamos a conseguir, como pueden ver, ahí lo tenemos, el ítem totalmente gratis. Para el último ítem tenemos que tocar cuatro logos de Roblox, el primero se encuentra justamente en esta torre, en una de las torres que tenemos para subir al Spliff, el siguiente se encuentra en esta zona, obviamente acá les estoy mostrando alrededor para que se puedan guiar, es bastante, pero es bastante fácil, van a encontrar un pequeño agujero en el piso que es el logo de Roblox, el siguiente se encuentra arriba de una de las torres de Spliff, que es esa que les acabo de mostrar y el último se encuentra en el piso. Como pueden ver les muestro alrededor para que se guíen más o menos donde están esos logos, así que listo, ya tendremos todos los ítems gratis. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video.